Carta abierta al gauchito Antonio Gil. Cada 8 de enero, creyentes y no creyentes de los barrios populares, nos teñimos de rojo para recordar a Antonio Mamerto Gil Núñez. A los 13 años mi padre me llevó por primera vez al santuario de mi gaucho, como yo lo llamo. La verdad que no me puedo quejar de él. Y hay que tenerle fe, Loma. Fe, Loma, mucha fe. Saco con cuidado tus floreros y tu figura tallada en yeso. Limpio tu goleadora, tu camisa, el pañuelo en el cuello y la placa de aluminio que fabriqué como agradecimiento de todos los favores que recibí de tu parte. De generación en generación, los saberes de este gaucho correntino que nació en 1847 nos siguen iluminando en los lugares más postergados, donde sobrevivimos al día y donde la esperanza es lo último que se pierde. En la religiosidad popular hay un elemento que la distingue, que es la idea de que lo sagrado vive en el mismo mundo en que nosotros vivimos. Me alejo con fe, mirando tu bandera colorada, la mea. El gaucho es milagroso y hay que tenerle fe. Dale play en Spotify.